Bueno, ¿y? ¿Pero cuándo iniciamos? Chiva, 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 toda la vida preparándome, está en mi momento de brillar, momento fan. Yami, ¿qué está pasando? ¿Qué no nos estás grabando a nosotros? Nosotras somos irreales. Están grabando el video de invitándote a la aventura, no sé cómo están vestidas. Somos unos reyes de clip, fake, fake, fake. Solo hacemos bromas que terminan, fake, fake, fake. ¡Avivo! Así que, si este video llega a 300.000 likes, vamos a invitar a las coloridas y le va a parecer a sufrir mucho, ¿eh? ¿Cómo van, coloridas? Todo muy bien por aquí. ¡Cambia! Tenemos poli. Somos lo máximo y nadie nos descubrió. Poli, ¿qué haces ahí tirada arrastrándote? No hay nadie en la casa. ¿Conseguiste todo lo de panda? Obvio, ya lo tengo todo. Y lo de nada, ¿no lo conseguiste? Tengo las gafas, pero voy por la ropa. Listo. ¿Estás rápido? Sí, avísale a mí que ya tenemos todo. Ok. Mía, estamos listas. Cami, fuera. Genial, chicas. El plan va saliendo perfecto. ¿Y dónde está Sony? ¿Dónde está Sony? ¿Dónde está Sony? ¿Dónde está Sony? Chicas, tengo las bolas de YOLO. Chicas, chicas, ya conseguí las bolas de YOLO y la ropa. Cambio. Ok, listo, perfecto. Vengan todas a la madriguera. Aquí las espero. ¿Qué? ¿Madriguera? ¿Crees que somos un castor? Cambio. Bueno, eso, chicas. Vengan al apartamento con las cosas que consiguieron. Cambio y fuera. Esto no se va a quedar así. Chicas, las estaba esperando. ¡Coco, co, coloridas! ¡Coloridas son! ¡Coco, co, co, coloridas, coloridas son! Listo, chicas. Miestranme qué trajeron. Yo traje los lentes y la ropa de Nano. No lo pinches mami, güey. Yo traje las esferas del dragón y la ropa de YOLO. ¡A morir! ¡Súper! Y yo traje el traje de pantalas. Ok, genial. Yo también traje esta pantalas que sé que Mariana tiene una igual. Y esta peluca para parecer ni ella. ¡Mariana, mi amor! Así les vamos a fastidiar todo el día. Y vamos a continuar con la guerra de bromas. ¡Sí! ¡Poder colorido! A la carga, señores. Bueno, ¿y? Pero ¿cuándo iniciamos? Yo, yo, yo llevo toda la vida preparándome. Este es mi momento de brillar. El momento fan. Yo creo que seré el mejor Nando a la melga, güey. ¿Cómo así? Si yo quería imitar a Nando. Nando, no pinches mames, güey. Ay, o sea, tú dices que quieres imitar a Nando. Sí, güey. Y tú a banda. Sí. ¡Extremo! ¡Holi! Guardalo para más tarde. Bueno, chicas, listo. Vamos a cambiar. Tal vez esto me ayude a inspirarme. Vamos a romperla, güey. Papurri, esto se va a poner más bueno que el pollo con ajo. Ajo ya con cebolla. No, polla con cebollo. Claro que sí. Este traje está muy bonito porque tiene un ventilador y está muy fresco. ¿Qué pasa, güey? Me televoluntaría a hablar como panda grande. Yo hablo como yo quiera, ya cállate, Nando. Me pinta, mi amor. Dándola. Donde pisa potra, burra no borra su huella. Nos amos. Es buenísimo. ¿Y ahora qué hacemos, papurri? No lo sé, lo vamos a probar el día de hoy. Yo creo que deberíamos ir a dormir, tengo mucho sueño. Eso no sirve, güey. No, no, no. Vamos a la casa de Yolaventuras a empezarnos a fastidiar de una vez. Sí, güey. Hemos llegado muy lejos y no nos podemos prendir. Falta poco. Hola, hola, aventureros. Espero estén listos porque hoy se viene... Una nueva aventura. Chicos, el día de hoy Mariana no puede hablar. Por eso es que... Hola, chicos. Hola, hola, aventureros. Espero estén listos porque hoy se viene... Una nueva aventura. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? No tengo idea. Yami, ¿qué está pasando? Que no nos están grabando a nosotros. Nosotros somos los reales. Están grabando el video de invitándote a la aventura. ¿No ves cómo están vestidas? ¿Somos unos impostores? Sí, son una copia barata. Claro que no. Nosotros somos los reales. Se ven muy graciosas. No, Mariana, mira, se puso la pañoleta tuya en la cabeza y todo. Ya lo noté. Ah, bueno. Mariana, estás muy guapa. Ay, tengo acento mexicano ahora. No, yo no voy a ver esta mierda. Es como un multiverso o algo así. Ya, cállate, calabardo. ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Ya yo sufrí una vez cuando me imitaron a mí. Y no voy a soportar que me imiten otra vez con otro traje de pata. Así que me voy. ¿Asustado, Potter? Pero por Jesucristo, señor. No se aguanta nada. Aquí no se dice. Se dice te amo, Jesucristo. Te amo, Jesucristo. Amén. Amén. Siempre tiene que estar Jesucristo en su vida, señor. Bueno, al menos... Nando, no pinches mames, güey. Y yo, las mujeres, se pasaron una canción bonita, ¿eh? Gracias. Está super cool. Bueno, güey, ¿cuál era el video que estábamos grabando, pues? No somos ellos. Que vamos a hacernos pasar por ellos. Y es mi momento de ser banda de la maldad. Eso fue maravilloso. Yo creo que vamos a ir a molestarlos todo el día porque esta es la finalidad de este video. ¡Ecelenzidad, papurri! Eso lo haría el capitán del ejército. Yo lo trago. ¡Ey, Mariana! ¿Te gustaría quedarte falas conmigo? ¡Mola, pucha! Necesito practicar mucho más. Entonces, les quiero recomendar eso y que necesiten hacia arriba para que vayan a verlo. Y yo no entiendo por qué está ya nunca aquí grabando. ¿Qué es este desastre que hay aquí? ¿Ah? Ya sé por qué está grabando ya. Voy a llamar a un agente bien berraca. Que venga y limpie este desastre. ¡Pupi, papi, pupi, papi, pupi, papi, papi! ¡Aló! Sí. Usted no sabe quién soy yo. Soy Panda Emilia Escobar. ¿Ah? Yo no entiendo qué es esto. Esto es una copia. Mire, señora Poli. Váyase para allá que yo necesito grabar mis historias. ¡Váyase para allá! Y agradezca que las estoy tratando bien. Porque si no... Se dan unos buenos puñetazos. Bien berraca. Ustedes se nos van aquí ya. ¡Ya mismo! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, vamos para allá! ¡Fuera de aquí! Mi amor, aquí todo el mundo entra sin tocar la puerta. Voy a pasar aquí. Y me voy a maquillar, mi amor. ¿Qué estás escribiendo ahí, mi amor? Cuidado con mi maquillaje. Tranquila, mi vida, que yo soy experta. En eso soy una diva experta, empoderada, fabulosa, que estoy súper acostumbrada a hacer tutoriales de maquillaje. Tutoriales Mariana 22. Hola, hola. Yo soy Mariana y sean bienvenidos a mi canal. ¡Muaah! ¡Ay, se me partió una uña! ¡Ay, qué blando eres, Popo! ¡Hola, Popo! ¡Hola, Popo! ¿Qué? ¡Hola, Dragon Ball! ¿Cómo que vas a ver Dragon Ball? ¿Qué haces aquí? Como ustedes sabrán, soy fanático de Dragon Ball. Y yo sé que Goku es el más poderoso, pero... Este señor que ven aquí es mi personaje favorito. ¿Qué? Pero ese es Picoro. Ese no es mi personaje favorito. Sí, Goku es el más poderoso, pero mi favorito es Vegeta. Ya yo lo he dicho. ¿Qué haces aquí? Eso es verdad. Yo soy el verdadero Capitán. Voy a pedirle un deseo a Chelno con las esferas del dragón. ¿Un deseo con las esferas del dragón? Bueno, te volviste loca. Aquí están las esferas. Voy a convocar a Chelno. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Oh, no! ¡Falta una esfera! Espera, ¿qué? No puedo pedir que yo a Loreana sea real. Creo que les fallé. A buscar la esfera. Repito. La esfera. Repito. ¡Muaah! 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 ¡Ey! ¡Yo, Loreana, tiene que ser real! ¿Qué estás haciendo? ¡Buscando la séptima putada! ¡Yo lo estoy tan loco así! ¡Dios mío santo! ¡No, me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Sare! ¡Dios! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¿Es como buscar una aguja y no un pajar? No, güey. Yo no sé qué es lo que está pasando aquí, pero esta merga es demasiado rara, güey. No entiendo nada. ¡Ja, ja, ja! Es verdad, güey. Es verdad que es distinto. Tú soy yo, yo soy tú, tú eres yo y ¿quién eres tú? Despacio, cerebrito. ¿Qué the fuck? No entiendo nada, güey. ¿Qué es esto? Bueno, güey. ¿Qué vamos a hacer, pues? Una peliculita, jugar a Netflix. Uy, eso suena muy grico, la verdad. Se puso interesante este sueño, pero... Ay, yo no sé, yo digo que esta merga es una trampa y yo no caigo en esto. Aquí hay algo, aquí hay gato, no sé, grado, yo no sé qué merga. No, yo no caigo en esto. ¡Tengo por ahí tu propuesta! ¿Eso qué? ¿O sea, gelón? Se dio miedo, métele voluntad, crack, pinche perro. ¿En serio? No, güey, esto es demasiado raro, yo me voy. Me salgo de aquí. Está bueno, ¿verdad? Ya, cállate perro, la perro. ¡Pantarado! No pinches, mame, güey, es la verdad venezolano. Soy un bullo natural y cállate, pantatarado. Te pintas el pelo para hacer oxigenado. Estoy bien, chicos. De acuerdo. Somos unos reyes del clip, fake, fake, fake. Solo hacemos bromas que terminan fake, fake, fake. ¡Avivo! Hola, Marquita, mi amor. ¡Ya, siéntese, señora! Marco, ¿te parece que tú lo estás haciendo bien? ¿Sí me parezco, papá? Sí, sí, creo que está muy convincente. ¡Tengo idea! ¡Hagámalo una broma a todos! ¡Ya cállate, güey! Ay, yo tengo como hambre, me brocan así como unas arepitas con queso. Ay, qué rico. Mariana, ¿quieres una pizza caliente? A mí no me gusta la pizza. Ya debería saberlo, maldita chica. Yo tengo una idea, chicos. Están si hacemos una receta extrema, como unas ramitas de bambú. Yo tengo un dulce de ácido. Está riquísimo. ¡Papurri! Se me olvidó, hay que grabar con los cracks. ¡Vamos, Nando! ¡Vamos, güey! Pero primero hay que despedir el video. ¡Tienen razón! Así que esto fue todo por hoy. Y no olviden que aquí la diversión está un solo clic. Así que solo tienes que... Así que solo tienes que... ¡Ah, mira que me fuiste! Así que solo te tienes que suscribir. ¡Activa la campanita y serás feliz! ¡Y nos vemos mañana en... ¡Una nueva aventura! Ok, esto fue raro. Yo creo que estas copias baratas necesitan que la imitemos para demostrarles quiénes son los reyes. Esto no se va a quedar así, créanme. Yo creo que nosotros somos expertos en imitaciones ya que hemos hecho guerra de eso ya. Así que si este video llega a 300.000 likes, vamos a imitar a las coloridas y le vamos a hacer sufrir mucho. Yo quiero ser poli para demostrarle quién manda aquí. ¡Suscríbete al canal!